Dios les bendiga a mis estimados retadores, un abrazo enorme, grandísimo para todos en el nombre de Jesús. Hoy en nuestro reto número 37, reto número 37, un abrazo grande para todos en esta preciosa hora. Y bueno, vamos a abrir las sagradas escrituras. Bueno, hoy estamos desde una vereda llamada Llano Verde. Estamos en la casa de la hermana Maricruz, por allá, ahí pueden ver la casa de la hermana Maricruz. Allá están los niños, están los animalitos. Ahí pueden ver el campo, el campo que Dios creó para gozarnos. El dueño de casa. Allá está el dueño de casa, don Silvio. Está el hermano Jason, Gabriel. Bendiciones. Y bueno. Vea. Hoy, vea, qué rico, el mango, vea, el mango, ya empieza a ver manguito. Bueno, y desde aquí, vea, qué elegancia de mango, vea. Me trajeron mango para disfrutar de la buena fruta del campo, vea, mango, mango con sal y vamos a hacer el reto bíblico comiendo manguito, vea, para que me hacía agua la boca. Qué elegancia. Está muy rico, muy rico. Bueno. 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 En nuestro reto bíblico de hoy, hoy nos corresponde leer desde el capítulo 12 de Segunda de Crónicas. Desde este árbol voy a leer un capítulo. Capítulo 12 de Segunda de Crónicas. Si Isaac invade a Judá. Cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se había revelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboán, subió a Isaac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1.200 carros y con 60.000 hombres y a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto. Esto es, de Libios, 500 y Etíopes no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Isaac. Y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Isaac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve y no derramaré mi ira contra Jerusalén por manos de Isaac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en el lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después se volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboán, reinó en Jerusalén y era Roboán de cuarenta y un años cuando comenzó a reinar. Y diecisiete años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboán fue Naama, Amonita, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboán primeras y postreras no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Hiddo en los registros de las familias. Y entre Roboán y Jeroboán hubo guerra constante y durmió Roboán con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar a Bías, su hijo. Bueno, este capítulo 12 era cortico, es solo 16 versículos. Ya continuamos con el capítulo número 13. Pausa. Bueno, ya leímos el capítulo número 12. Ahora continuamos con el capítulo número 13. Y no se olviden que nuestro reto número 37 va hasta el capítulo 22 de Segunda Crónica. Y el texto a memorizar lo tenemos en el capítulo 15, versículo 2. Y dice así. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuvierais con él y si le buscárais será ya de vosotros, más si le dejárais, él también os dejará. Bonito texto para memorizar el día de hoy. Un poco larguito, pero muy bonito. Nos vamos con el capítulo número 13. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Reinado de Abías. A los 18 años del rey Jeroboán, reinó Abías sobre Judá y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboán. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de cuatrocientos mil hombres de guerra, valerosos, escogidos. Y Jeroboán ordenó batalla contra él con ochocientos mil hombres escogidos fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte Semarain, que está en los montes de Efraín. Y dijo, oídme Jeroboán y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Pero Jeroboán, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y reveló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos. Y pudieron más que Roboán, hijo de Salomón, porque Roboán era joven y pusilánime. Y no se defendió de ellos. ¿Sabe qué significa la palabra pusilánime? Es una persona que no gasta afán de nada. Es una persona perezosa. Es una persona que deja que todo el mundo haga lo que quiera. Eso se llama pusilánime. Verso 8. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David. Porque sois muchos. Y tenéis con vosotros los becerros de oro de Jeroboán, que Jeroboán os hizo por dioses. No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová y a los hijos de Aarón y a los levitas. Y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y siete carneros. Y así sea sacerdote de los que no son dioses. Más en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón. Y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde. Y el incienso aromático y ponen los panes sobre la mesa limpia. Y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por jefe. Y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. O hijos de Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboán hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, de aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza. Y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboán y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron con ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel quinientos mil hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová el Dios de sus padres. Y siguió a Abías a Jeroboán, y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboán poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó catorce mujeres, y engendró veintidós hijos y dieciséis hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en las historias de Hiddo profeta. Bueno, llegamos al capítulo número catorce, y nos habla de el reinado, reinado de Asa. Bueno, leamos el capítulo catorce, es cortico, es de sólo quince versículos. Durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño, y los lugares altos, y quebró las imágenes, y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos, y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos días, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades, y cerquemos la de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. Edifiquemos pues, y fueron, edificaron pues, y fueron prosperados. Tú también has ejército que traía escudos y lanzas, y Judá, de Judá trescientos mil, de Benjamín doscientos ochenta mil, que traían escudos, y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, Etíope, con un ejército de un millón de hombres, y trescientos carros, y vino hasta Mareza. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Mareza. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo, Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna, en dar ayuda al poderoso, o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa, y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron desechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Y el último versículo, el capítulo 14, dice, Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se levantaron muchas ovejas, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Hemos leído el capítulo 14, llegamos al capítulo 15, donde está nuestro texto a memoria. Bueno, llegamos al capítulo número 15, donde está nuestro versículo a memorizar el día de hoy. Capítulo 15, nos habla de las reformas religiosas de Asa. Vino el Espíritu de Dios sobre Asarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, Oídme Asa, y todo Judá, y Benjamín. Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuvierais con él, y si le buscares, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Ese es el texto a memorizar el día de hoy. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzados vosotros, y no despallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando yo asa las palabras y la profecía del profeta Sarías, hijo de Obed, cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables, y de las ciudades que él había tomado, en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová, que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés, y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén, en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que había traído setecientos huelles y siete mil ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz, y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron en este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen, y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Sedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios, lo que su padre había dedicado, y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra, hasta los 35 años del reinado de Asa. Bueno, hemos leído el capítulo número 15. Llegamos al capítulo número 16. Alianza de Asa con Benadá. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno, al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová, y de la casa real, y envió Benadá, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. Y aquí, yo he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Judá, a fin de que se retire de mí. Y consintió Benadá con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Ijón, Dan, Abelmaín, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá, y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Jehová y a Mixta. En aquel tiempo vino el vidente Anani, a Asa, rey de Judá, y le dijo, ¿Por cuánto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos? ¿Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces enojó Asa contra el vidente, y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo algunos del pueblo. Versículo 11, Muerte de Asa. Mas sea aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que Él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Bueno, hemos leído el capítulo número 16. Mis estimados retadores, qué bonito estar en esta hermosa finca, ya vea, haciendo el reto desde la vereda. Y vemos los niños también jugando. Y bueno, ya continuamos con nuestro próximo capítulo. Mis oyentes, estábamos haciendo el reto bíblico en la vereda Llano Verde, pero nos cayó tremendo aguacero, y nos tocó pausar. Ahorita, ahorita, bueno, mejor dicho, nos tocó salir corriendo, corriendo de la vereda Llano Verde por este aguacero, y allá hay un detalle, que si uno se queda allá no puede salir en la moto, porque el pantano es muy pegajoso. Y nos cogió el aguacero aquí, donde la hermana Teresa, hermana Teresa Perafán, saludo para los oyentes del reto bíblico. Ay, que Dios los bendiga a todos y que cumplan ese reto bíblico. Y la próxima me abro. Eso, y la próxima. Mi esposa sí va bien en el reto bíblico. Va bien, va bien, va bien. Bueno, acá les muestro en la calle la parte de afuera para que miren cómo, cómo llueve, señores. Bueno, aunque ya es campo, ahorita está lloviendo más duro. Oiga los truenos. Oiga los truenos. Bueno, esa es la motico que el señor me regaló. La Gixxer. La motico. Me está mojando la motico. Bueno, y ahorita nos toca pegar para la casa. Y yo creo, mis estimados oyentes, que más ratico o quizás lo más seguro es en la noche terminamos nuestro reto. O sea, yo, aunque ustedes siguen viendo de continuo. Oiga, llovió más fuerte, señores. Bueno, y ya nos veremos en nuestro próximo capítulo porque seguimos en el reto bíblico. Bueno, y de nuevo aquí con nuestro reto bíblico después de haber estado en la vereda de Llano Verde, después de estar en el Pedregal donde la hermana Teresa les demostré que estaba cayendo lluvia. Ahorita estoy aquí desde mi oficina. Y bueno, leemos el capítulo número 17 reinado de Josafat. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y así mismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjaíl, Abdias, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías y con ellos a los sacerdotes Elisama, Jorán, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, siete mil setecientos carneros y siete mil setecientos machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas de los jefes de los millares de Judá en general Abnas el general y con él trescientos mil hombres muy esforzados después de él el jefe Joa Nan con él doscientos ochenta mil tras este a Macías hijo de Sicri el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová y con él doscientos mil hombres valientes de Benjamín Eliada hombre muy valeroso y con él doscientos mil armados de arco y escudo tras este Josabat y con él ciento ochenta mil dispuestos para la guerra estos eran siervos del rey sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá Capítulo dieciocho Micaías profetiza la derrota de Acap tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acap y después de algunos años descendió a Samaria para visitar Acap por lo que Acap mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía y le persuadió que juegue con él contra Ramot de Galahad y dijo Acap rey de Israel a Josafat rey de Judá quieres venir conmigo contra Ramot de Galahad y él respondió yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo iremos contigo a la guerra además dijo Josafat al rey de Israel te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó iremos a la guerra contra Ramot de Galahad y me estaré quieto y ellos dijeron sube porque Dios los entregará en mano del rey pero Josafat dijo aquí aún hay aquí aún algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos el rey de Israel respondió a Josafat aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová mas yo le aborrezco porque nunca nunca me profetiza cosa buena sino siempre mal este es Micaías hijo de Inla y respondió Josafat no hable así el rey entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo haz venir luego a Micaías hijo de Inla y el rey de Israel y Josafat rey de Judá estaban sentados cada uno en su trono vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria y todos los profetas profetizaban delante de ellos y Sedequías hijo de Kenahana se había hecho cuernos de hierro y decía así ha dicho Jehová con estos acorniarás a los sirios hasta destruirlos por completo de esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo sube contra Ramón de Galahá y serás prosperado porque Jehová la entregará en manos del rey y el mensajero que había ido a llamar a Micaías uy temblor 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 bueno listo bueno donde estábamos donde estábamos verso 12 y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos que hables bien dijo Micaías vive Jehová que lo que mi Dios me dijere eso hablaré y vino al rey oiga lo que pasa es que uno le están hablando cosas que no eran de parte de Dios pero están hablando como si Dios le estuviera hablando ese es el problema cuando uno cree que Dios está hablando y resulta de que no es así que Dios no es libre de pretender hablar palabra de Dios que Dios no nos ha mostrado verso 14 y el rey le dijo Micaías iremos a pelear contra Ramón de Galahá o me estaré quieto él respondió subir y seréis prosperados pues serán entregados en vuestras manos y el rey le dijo hasta cuantas veces te conjuraré por el nombre Jehová que no me hable sino la verdad entonces Micaías dijo le mintió en ese momento pero mire entonces Micaías dijo ahora si he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor y dijo Jehová estos no tienen Señor vuélvase cada uno en paz a su casa y el rey de Israel dijo a Josafat no te había yo dicho que no me profetizaría sino mal le habló la verdad y no le gusta hay gente que no le gusta que uno le hable la verdad verso 18 entonces él dijo oíd pues palabra de Jehová yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda y Jehová preguntó ¿quién inducirá a cab rey de Israel para que suba y caiga en Ramón de Galahad? y uno decía sí y otro decía de otra manera entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo yo le induciré y Jehová le dijo ¿de qué modo? y él dijo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y Jehová dijo tú le inducirás y lo lograrás anda y hazlo así y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas pues Jehová ha hablado el mal contra ti entonces Edequías hijo de Kenana se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla oiga era tremendo y dijo ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? y Micaías respondió aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte entonces el rey de Israel dijo tomad a Micaías y llevadlo a Amón gobernador de la ciudad y a Joás hijo del rey y decirles el rey ha dicho así poned a este en la cárcel y sustentable con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz y Micaías dijo si tú volvieres en paz Jehová no ha hablado por mí dijo además oíd pueblos todos subieron pues el rey de Israel y Josafá rey de Judá Ramón de Galá y dijo el rey de Israel a Josafá yo me disfrazaré para entrar en la batalla pero tú vístete de ropas reales y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo no pelees con chico ni con grande sino sólo con el rey de Israel cuando los capitanes de los carros vieron a Josafá dijeron este es el rey de Israel y lo rodearon para pelear mas Josafá clamó Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel desistieron de acosarle mas disparando unos el arco a la aventura oiga a la aventura lo tiraron así a la aventura sin dirección y mire hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete el entonces dijo al cochero vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy malherido y arreció la batalla aquel día por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol capítulo 19 el profeta Jeú amonesta Josafat Josafat rey de Judá volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jeú hijo de Anani y dijo al rey Josafat al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios verso 4 Josafat nombra jueces habitó pues Josafat en Jerusalén pero daba vuelta y salía el pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía Jehová el Dios de sus padres puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares y dijo a los jueces mirad lo que hacéis porque no juzgáis en lugar de hombres sino en lugar de Jehová el cual está con vosotros cuando juzgáis bueno este verso 7 lo tengo subrayado porque me parece bonito dice así sea pues con vosotros el temor de Jehová mirad lo que hacéis porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni excepción de personas ni admisión de cohecho puso también Josafán Jerusalén algunos de los levitas sacerdotes y los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo procederéis así mismo con temor de Jehová con verdad y con corazón íntegro en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades en causa de sangre entre ley y precepto estatutos y decretos les amonestaréis que no pequen contra Jehová para que no venga ira sobre nosotros y sobre vuestros hermanos haciendo así no pecaréis y aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová y Zebadías hijo de Ismael príncipe de la casa de Jehová en todos los negocios del rey también los levitas serán oficiales en presencia de vosotros esforzados pues para hacerlo y Jehová estará con el bueno capítulo 20 victoria sobre Moab y Amón pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los Amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Asesón Tamar que es en Gadi entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo si mal viniere sobre nosotros su espada de castigo pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti abre paréntesis porque tu nombre está en esta casa cierra paréntesis y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti tú nos oirás y salvarás ahora pues aquí los hijos de Amón y de Moab los del monte de Seir cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía en la tierra de Egipto sino que se apartase de ellos y no los destruyese y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión oh Dios nuestro no lo juzgarás tú porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos y estaba allí Haciel hijo de Zacarías hijo de Benahía hijo de Jeiel hijo de Matadías Levita de los hijos de Asaf sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafá Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios mañana descenderéis contra ellos y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel no habrá para qué pelees vosotros en este caso paraos estad quietos y ven la salvación de Jehová con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros entonces Josafá se inclinó rostro a tierra y asimismo todos Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Core para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafá estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados y ha habido consejo con el pueblo puso alguno que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero y luego que vino Judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos pues ninguno había escapado viniendo entonces Josafá y su pueblo a despojarlos hallaron entre los cadáveres muchas riquezas así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no lo podían llevar tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca esto es bendición Beraca significa bendición o sea el valle de bendición hasta hoy y todos Judá y los de Jerusalén y Josafán la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había gozo librándolos de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con salterios arpas y trompetas a la casa de Jehová y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Josafán tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes verso 31 resumen del reinado de Josafán así reinó Josafán sobre Judá de 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén el nombre de su padre fue Azuba de su madre fue Azuba hija de Silji y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él haciéndolo recto ante los ojos de Jehová con todo eso los lugares altos no fueron quitados pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres los demás hechos de Josafán primeros y postreros y aquí están escritos en las palabras de Jehov hijo de Anani del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel pasadas estas cosas Josafán rey de Judá trabó amistad con Ocosía rey de Israel el cual era dado a la impiedad e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis y construyeron las naves en Exión Heber entonces Elías el hijo de Dodaba de Mareza profetizó contra Josafán diciendo por cuanto has hecho compañía con Ocosías Jehová destruirá tus obras y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis bueno llegamos al penúltimo capítulo de nuestro reto número 37 capítulo 21 reinado de Jorán de Judá durmió Josafán con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Jorán su hijo quien tuvo por hermanos hijos de Josafán Asarías Heiel Zacarías Asarías Micael y Cefatías todos estos fueron hijos de Josafán rey de Judá y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá pero había dado el reino a Jorán porque él era el primogénito fue elevado pues Jorán al reino de su padre y luego se hizo fuerte mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel oiga que malo ese Jorán matara a su hermano solamente por el amor al poder verso 5 cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente o sea que Dios cumple lo que promete verso 8 en los días de este se reveló Edón contra los contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí entonces pasó Jorán con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los Edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros no obstante Edón se libertó del dominio de Judá hasta hoy también en el mismo tiempo Limna se libertó con su dominio por cuanto él había dejado a Jehová el Dios de sus padres además de esto hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos y a ello impelió a Judá y le llegó una carta el profeta Elías que decía Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre ni en los caminos de Asa rey de Judá sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén como fornicó la casa de Acab y además has dado muerte a tus hermanos y a la familia de tu padre los cuales eran mejores que tú y aquí Jehová herirá a tu pueblo de una plaga de una gran plaga y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes y a ti con muchas enfermedades por enfermedad de tus intestinos hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad oiga tremendo castigo duro el castigo de Dios entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron de la casa del rey y a sus hijos y a sus y a sus mujeres y no le quedó más hijos sino solamente Joacás el menor de sus hijos después de todo esto Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos y aconteció que al pasar muchos días al fin al cabo de dos años los intestinos se le salieron por la enfermedad muriendo así de enfermedad muy penosa y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén ocho años y murió sin que lo desearan más y lo sepultaron en la ciudad de David pero no en los sepulcros de los reyes tremendo castigo y bueno hemos llegado al último capítulo del día de hoy de nuestro reto bueno nuestro reto de hoy es de dos de once capítulos ya hemos llegado al final y el capítulo 22 es de doce versículos ya vamos a finalizar reinado de Ocosías de Judá los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Jorán a Ocosías su hijo menor porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores por lo cual reinó Ocosías hijo de Jorán rey de Judá cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén el nombre de su madre fue Atalía hija de Onri bueno en segunda de Reyes 8.25 ahí nos habla que fue su mamá bueno si la memoria no me falla fue su mamá que lo escondió para que no lo mataran para que después reinase porque estaba muy pequeño estaba de un año de nacido y lo escondió varios años verso 3 también él anduvo en los caminos de la casa de Acat pues su madre le aconsejaba a que actuase impiamente mire lo que puede hacer una madre una madre buena puede hacer que sus hijos actúen bien una madre mala puede hacer que sus hijos actúen mal por eso nosotros debemos ser buenos padres aconsejar bien a nuestros hijos hermanos hermanas que me están escuchando en el reto bíblico verso 4 hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acat porque después de la muerte de su padre ellos le aconsejaron para su perdición y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Jorán hijo de Acat rey de Israel contra Zahel rey de Siria a Ramón de Galad donde los sirios hirieron a Jorán y volvió para curarse en Jerreel de las heridas que le había hecho en Ramón peleando contra Zahel rey de Siria y descendió Cosías hijo de Jorán rey de Judá para visitar a Jorán hijo de Acat de Jerreel porque allí estaba enfermo verso 7 Jehová mata a Ocosías por esto venía de Dios pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido viniendo a Jorán porque habiendo venido salió con Jorán contra Jehová hijo de Ninsi al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acat y haciendo juicio Jehová contra la casa de Acat halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató y buscando a Ocosías el cual se había escondido en Samaria lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura porque dijeron es hijo de Josafat quien de todo su corazón buscó a Jehová y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino verso 10 entonces Atalía usurpa el trono entonces Atalía madre de Ocosías viendo que su hijo era muerto se levantó a exterminar toda la descendencia real de la casa de Judá pero Josabé hija del rey tomó a Joás ah no, no, no estaba ocupado era Joás al que escondieron sí señor tomó a Joás menos mal que aquí nos lo aclara sí señor dice tomó a Joás hijo de Ocosías y escondiéndolo entre los demás hijos del rey a los cuales mataban le guardó a él y a su ama en una de los aposentos así lo escondió Josabé hija del rey Jorán mujer del sacerdote Joyada abre paréntesis porque ella era hermana de Ocosías de delante de Atalía y no lo mataron o sea que no fue Atalía la que escondió al futuro rey sino que fue esta mujer Josabé que esconde a Joás verso 12 y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios seis años entre tanto Atalía reinaba en el país y bueno mis oyentes mis estimados retadores hemos llegado al final de nuestro reto bíblico del día de hoy y bueno yo quiero que ustedes me escriban al WhatsApp como les gusta más que yo haga el reto como lo estoy haciendo ahora que lo estoy grabando bueno ayer y hoy hice eso lo estoy grabando un día antes y después lo pongo a las ocho de la mañana bueno pensé esto porque hay muchos hermanos de otros países que pues se estaban trasnochando para hacer el reto y deciden hermano estoy trasnochado para poder hacer el reto con usted otros que mientras que acabo hoy es miércoles ya ya es jueves y dice hermano y a veces espero y me toca dormirme y no y no ha hecho el reto entonces decidí grabarlo y ponerlo a las ocho de la mañana para que los que quieran hacerlo en vivo si escríbanme en mi WhatsApp como les parece mejor así o lo sigo haciendo como antes en vivo a cualquier hora sino que a veces puedo otras veces no puedo escriban a mi WhatsApp y me informan listo o si no aquí abajo en los comentarios listo mil bendiciones no se olviden dejar su like su pulgar arriba no se olviden los que no están suscritos al canal Pentecostales Activos TV suscríbanse y bueno compartan compartan el enlace mil bendiciones y digan reto cumplido gloria a Dios gracias Gracias.